¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles este proyecto sumamente interesante porque se trata del uso de este display, el HT16K33, que es un display que tiene incorporado un circuito que se encarga de hacer todo el proceso de mostrar los displays. Todo lo que yo hacía en mis proyectos anteriores, haciendo el barrido de mostrar cada display, lo hace este dispositivo y tiene una librería muy sencilla. Bueno, hay que aclarar, hay varias librerías. En este caso, TinkerCAD utiliza la librería Android, que es la que tiene incorporada y le da, pues, obviamente unas características muy especiales al funcionamiento del display. El programa resulta ser muy sencillo, realmente muy sencillo porque todo lo simplifica la librería. Este proyecto que presento es un contador de cuatro cifras, empecemos, quedámoslo a arrancar. Va a contar los números desde el cero hasta el nueve mil novecientos noventa y nueve. Aquí tiene algo particular y es que si la variable mayor peso vale cero, no la muestra. Hasta que no tenga valor de cien, no lo va a mostrar. En alguna oportunidad yo hice un proyecto así. Había que hacer un proceso bastante interesante en la rutina de mostrar. Esto lo hace automáticamente la librería Android y se encarga de convertir el número de binario a BCD y se encarga de mostrarlo en cada display. Entonces, y tiene memoria, o sea, yo mando el dato y el queda activado. No necesito estar refrescando como en el caso de los displays individuales manejados por el Arduino. La ventaja enorme es que solo utiliza dos pines, uno de clock y otro de datos. Obviamente me va a quedar todo el hardware disponible para todo lo que yo quiera. Y es fácil, rápido la conexión. Miremos el código. El código también es bastante sencillo. Entonces aquí en el código simplemente tenemos obviamente incluir esta librería Android y también esta otra Android GFXH. Aquí estoy definiendo que voy a trabajar la de siete segmentos porque esta también trabaja la de matrices. Aquí inicio el proceso, el inicio del display. Y aquí fíjense que simplemente tengo un contador que cuenta hasta 9999. Entonces él va contando. Y aquí simplemente lo que digo es print, matriz.println, counter, o sea, la variable contador. Y luego para que la escriba matriz.writeDisplay, aquí hago una espera de 100 milisegundos. Entonces él va a estar contando y hace la espera. Entonces fíjense que él automáticamente está convirtiendo el número de binario ABCD y mostrando cada dígito en la matriz. Y eso lo hace obviamente la librería apoyada obviamente con el circuito integrado que trae este dispositivo, el HT16K33. Bastante interesante. Ahora, yo puedo mostrar también números BCD. Entonces ese tiene otro proyecto, voy a hacerlo más adelante, donde muestro dato por dato, sin que la pantalla se encargue de hacer la conversión de binario ABCD. Pero resulta muy interesante el uso de esta pantallita. Tengo que conseguir la real porque yo tengo es otra. Tengo una que es TM. Pero esta pues interesante pues por lo que es la que tiene estos TinkerCAD. Y con este software lo puedo simular y luego puedo trabajar en el modo real. Ahí me dejo. Seguiremos haciendo algunos proyecticos usando esta pantalla. Es gracioso toda la conexión que dirían que hacer antiguamente en los proyectos anteriores, display por display, porque él no tenía display multiplexado, sino que tenía que conectarlos. Era bastante el entramaje de la conexión. Aquí resulta ser un regalo. Muchísimas gracias y hasta luego.